Vivo esperando que se me dé la oportunidad De no solo pensarte y que me acompañe la soledad A pesar que te tengo temo que un día me olvidarás Solo le pido al tiempo que en tu vida me permite estar Ya no puedo más, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo esperar un día más Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo no poderte tocar Me conformaré con el sueño, seguir escuchando tu voz De amor me has declarado enfermo, verte es mi solución Aunque paso contando las horas, quiero que sepas que no estás sola En la luna te veo cuando sombra y sé que me sientes también Yo aunque la distancia se no ponga, en mi mente te llevo, te doy presente Cierro los ojos y te veo de frente y sé que tú me ves también